Vamos a la condición pasiva. En la condición pasiva sabemos que el muro empuja al suelo. Por supuesto, no es que si dejamos muro y suelo, empieza el muro a empujar el suelo. No, tiene que haber algo especial. Tiene que haber realmente una fuerza detrás del muro. Entonces, el muro empieza a empujar y de algún modo se ve la deformación ahí y se produce una falla. O bien, el método de ranking utiliza las mismas hipótesis. Muro vertical, no hay fricción entre el muro. Primera condición, alfa cero, cero. Y con eso, uno simplemente llega a las mismas relaciones de antes. Entonces, aquí aparece en forma general y dice el valor de kp. El valor de kp, que es sigma pasivo sobre el vertical, es la tangente al cuadrado de 45 más pi medios. Antes era menos pi medios. ¿Y cuál era la relación cuando c era cero? Pues esa que está ahí. Entonces, lo único, único que varía es que en lugar de menos hay un más. Y luego, si el relleno está inclinado, si el alfa es cero, el kp cambia a esa otra ecuación. Nada más. Entonces dice, si c es cero, entonces ahí aparece la ecuación, kp es esa. Si c es cero, la misma ecuación. Y que kp es otra. Pero se aplica exactamente lo mismo. Solo que en lugar de k sub a, se pone k sub p. Y lo mismo para cuando c es mayor que cero. Terminando siendo sigma prima. Es sigma prima p por kp, más dos veces c es la raíz de kp. Y el kp, aquí, cuando c es mayor que cero, es este anterior. Este de acá, cdi. O sdi, se está inclinado. Y si c es además mayor que cero, se acuerdan que había una ecuación más larga. Es esa idea. Solo cohesivo, no lo hemos visto. Hemos dejado ahí esta. Pero es esa idea. Entonces vuelvo a decir, cuando lo ve con calma, y no está tan claro inicialmente, pero como ya sabemos lo activo, era ver c cero, alfa, cero. C cero, alfa, cero. Y kp es eso. No hay c en la ecuación. Si está inclinado, kp cambia. Y luego la ecuación es, con el valor de c, si el relleno es horizontal, el kp anterior. Y listo. La diferencia, obviamente antes era aquí menos, ahora es más. Pero es lo mismo. Entonces no se olviden en el método de ranking, cuando la condición es pasiva, lo único que hay que hacer es cambiar el caso a por el caso p. Y el caso p es tangente al cuadrado de 45 más pi medios. Y eso es. Y en el método de Coulomb lo mismo. Hay que aplicarlo a los mismos principios. Y p sub p, sub medio. En lugar de caso a, caso p por gama y al cuadrado. Y caso p tiene una ecuación. Es decir, exactamente lo mismo. Cuando uno ve el método de Coulomb, por ejemplo, aparte de ser lo mismo, uno dice, muy interesante el método de Coulomb, involucra en hipótesis esa superficie de falla. Pero la real es esta de acá, superficie de falla real. Y uno ve esa diferencia y dice, creo que esa es mucha diferencia. Y sí, es mucha diferencia. El método de Coulomb en condición pasiva no da buenos valores. En condición activa se usa. En condición activa, si bien hay una diferencia entre la hipótesis y lo que pasa, se puede usar la condición activa. No hay problema. Pero este no. Esta es la diferencia es grande y además va por el lado desfavorable. Entonces, en condición pasiva se puede hallar eso, pero esto hace que uno termine no usando el método de Coulomb. Entonces, realmente hay métodos alternativos. Métodos que nos ayudan a determinar la condición pasiva. Y los vamos a ver en este momento. El primero es este. Para condición pasiva, el método de Terzaghi. Es realmente un método gráfico. Y tiene un procedimiento que vamos a leer poco a poco, pero primero nos vamos acá y decimos, este es el muro cualquiera y aquí hay un relleno. Acabamos de decir que esto no puede ser una línea recta, más bien tiene una parte curva de este punto B a este punto C1 y después una línea recta. El ángulo que se da aquí es 45 menos pi medios, 45 menos pi medios. Y Terzaghi-Pekrisen esta tiene una curva en especial y debemos graficar con esa ecuación y esa curva y vamos a conocer eso de ahí y luego el otro y vamos a tener diferentes, vamos a probar diferentes superficies, igual que en el método de Kuhlman. Y para cada uno vamos a calcular la fuerza pasiva asociada con este muro. Y el menor de estos es la pasiva. Después de elegir, son nuestras alternativas. Entonces aprendamos a hacer eso. Hacer varias superficies y en cada uno calcular la fuerza pasiva y luego bajar. Ese es el método de Terzaghi-Pekrisen. ¿Cuál es la diferencia con Kuhlman? La diferencia es que la superficie es mucho más real. Bien, entonces, ¿qué nos dice acá el método? Dice primero, procedimiento para determinar la presión pasiva de un suelo granular. Sigue siendo C igual a C, igual que en Kuhlman. Primero, dibujar la geometría del muro y el relleno a una escala propia. Entonces dice, primer paso, ese muro, esta línea por la que corresponda, debe ser dibujada a escala porque es un método gráfico. Excelente. Luego dice, dibujar la línea C1A de tal manera que por un ángulo de 45 menos pi medios con la superficie del relleno. Entonces uno busca y dice C1A. Entonces quiere decir tomar ese punto, el último del muro, el superior, y trazar esa línea. Dice, el relleno es este y debe dibujarse con 45 menos pi medios. Si phi es igual a 30 grados, 30 entre 2, 15, 45 menos 15, 30 grados aquí y uno traza esa y paso 1. ¿De acuerdo? Luego dice, luego sea BC1D1, BC1D1, la posible cuña de falla en la cual BC1 es un arco de espilar logarítmica cuyo centro es O1, siendo O1B, R0, O1C1, R1 y el ángulo B1C1 igual al ángulo T1. Entonces uno dice que, otra vez, sí, no es problema. Dice, ahora nosotros vamos a dibujar ese arco. No es uno en específico, estamos dando nosotros cualquier superficie. Entonces para dibujar ese arco es lo que necesitamos nosotros, establecer ese centro. Que sabemos que tiene que estar en esa línea. Entonces ponemos el centro y una vez conocido el centro, conocemos esta distancia O, B. Y recordamos la ecuación y decimos, es solo cuestión de que ESA es un arco de espilar logarítmica y dice, si yo conozco el centro O y conozco el valor de R0, que conozco evidentemente, cualquier otro punto viene dado por R, cualquier otro punto en este R, igual a R0, por E por el ángulo theta, este de acá, a la tangente de phi y phi, el ángulo B fritz. Esta es la ecuación. Entonces yo he dicho que conozco el punto O, por lo tanto conozco de O a B, parto de ahí. Entonces el R0 es un valor conocido, dependiendo de dónde pongan el valor de O. Luego el ángulo de fricción es conocido y yo sé que para S y esta línea que he dibujado antes, tengo un ángulo definido, el ángulo theta. Y el E es el valor 2.7172, el número neperiano. Entonces con esos datos, yo tengo ahora, de aquí para ese ángulo, un valor de R. Entonces ahí he determinado ese punto. Por lo tanto he dibujado esta línea, ¿verdad? Eso es lo que significa. Entonces dice, para el este, y perdón. Y antes de eso, entonces si yo he podido dibujar esta línea y tengo ya este punto, pues es fácil continuar esta con ese ángulo de ahí a I. Y ha quedado definida todo mi bloque o mi cuña que al empujar este muro va a deslizarse. Entonces ha quedado definida ese paso, saliendo esa ecuación. Eso es lo que dice hacer en el paso 1 y en el paso 2. Luego dice, para la estabilidad de la cuña ABC1, C1'. Eso nos dice, ¿de qué cuña estoy hablando? A, B, C1, C1'. O sea, de esta porción, se separa y dice, para esta cuña, se considera que el equilibrio es mantenido por las siguientes fuerzas por unidad de longitud. B1, el peso de la cuña B1, que es el área ABC1, C1' por gama por 1. Es el área por el volumen. Entonces dice, si yo puedo hallar el área ABC1, C1' multiplicado por gama por 1, da este peso. Entonces conozco ese. Y por supuesto que también puedo saber el centro de gravedad de aquello. Dice, ¿dónde? Y aquí me dice, además, conoce la longitud del punto O. Conozco cuál es esa longitud. Y dice, la longitud de W1 atendente. Entonces vuelvo aquí y dice, para estas fuerzas, la primera es W1. Luego dice, PD es la fuerza total pasiva de ranking ejercida sobre la cara vertical C1, C1'. Pasiva de ranking. Que se encuentra en la zona pasiva de ranking. Entonces busco C1, C1', y digo, aquí está C1, C1', que hay una altura. Por lo tanto, hay una fuerza pasiva de ranking. Y la he visto hace un momento. Igualito que en activo, necesito hallar ese valor con un K sub P. Y ahí aparece el PD y actúa a un tercio de esto. Conozco ese valor. Por lo tanto, de este centro, también yo sé que hay una longitud definida hasta ese punto. Y sé que esta altura, aquí dices un D sub 1. Esto es lo que dice ahí. Un D sub 1 es este. Entonces es D sub 1 tercio y esa es la fuerza pasiva. Y miro acá y me dice, la fuerza pasiva es un medio de gama por B al cuadrado, tangente cuadrado de 45 más 5. Si usara la pasiva de Coulomb, pues diría un medio de gama por la altura al cuadrado, por el K sub P. Esa es la idea de acá. Y cuando utilizo ranking para ese relleno horizontal y todo, ahí está. Entonces se puede calcular eso. Y D1 es la distancia de C1 hacia 1'. Y está actuando D1 tercio. Entonces entiendo. Entiendo qué es esto. Aquí hay un MUN. Aquí esta porción. Empuja el suelo. Entonces ahí hay una fuerza pasiva. ¿Por qué horizontal? Porque esto es horizontal, ¿no? Así de. Y puedo saber entonces el peso y esa fuerza P. Y luego me dice que otra fuerza. La fuerza F1 es la fuerza resultante de las fuerzas normales y cortantes que actúan a lo largo de la superficie. D1 es decir, deslizamiento de S1. F1 formó un ángulo de pi con la normal a la espiral trazada en el punto de intersección de la línea radial. Y él... No confío en eso, no. ¿Pero qué quiere decir eso? Eso solo quiere decir que este F1, inclinado a un ángulo pi, actúa ahí y pasa por el origen. Porque de esa manera ha sido construida esta espiral logarítmica. Entonces esa fuerza pasa por este centro. Muy bien. Y después dice, aquí en este bloque, hay esta fuerza P1. Y dice P1 es la fuerza pasiva a la que estoy buscando por unidad de longitud del muro. Esta actúa a una distancia h tercios. Y si esa altura es h, entonces a h tercios actúa P1. Medida desde la base del muro, formó un ángulo delta con la cara posterior del muro. Y este es el muro, entonces forma un ángulo delta con esa cara. Y ahí actúa P1. Por lo tanto, de cómo actúa este P1 hasta el valor aquí, la distancia, que también es alta. Muy bien. Entonces, conocidas esas fuerzas y la situación, es lo que dice. ¿Qué debemos hacer? Que dicen terza y P. En O, en el centro, tomar los momentos para todas las fuerzas descritas en el paso 3. Luego, por equilibrio se tiene que, con esos momentos, el peso por la distancia, más el PD por la distancia, más el F por cero, porque pasa por la misma distancia, igual a P1 por LP1, que tienen el equilibrio de muro. Entonces, uno vuelve aquí y dice, yo tengo esta distancia conocida, el PD con una distancia conocida, esta otra es otra distancia conocida, y esta otra es también una distancia conocida. Esto de acá tiene la misma nomenclatura, pero aquí me dice, realmente ese P es por una longitud P1. No, no es el LW, es un error ahí. El LW va con este valor, y el PD viene con L1, entonces no hay problema. Y ahí se despeja ese P1, y es solo cuestión de hallar esa fuerza, como el peso por la longitud, más este P por la longitud, entre estas longitudes. ¿Y qué valor va a ser ese? Para la superficie que hemos tomado, y se va. Hace lo mismo para diferentes superficies, y el menor es el pasivo que actúa. Ese es el método de Terzaghi-I, ¿no? Es hacer lo mismo para varias superficies, y no hay problema. Entonces, ya he entendido cómo trabajar con el método de Terzaghi-I. Ese es muy simple. En el método de Terzaghi-Pec, lo que hay que hacer es probar varias superficies, y para cada uno hallar la fuerza pasiva, y en la menor de todas, es la que estamos buscando. ¿Cómo se halla la fuerza pasiva? Con esta ecuación. La fuerza pasiva es el peso por el brazo, más la fuerza pasiva en un lugar por el brazo, dividido entre el otro brazo. Así se halla esa fuerza pasiva. ¿Y de dónde aparecen esas fuerzas? Es solo cuestión de ver esta porción, y ahí yo tengo, actuando esta, por lo tanto, del origen del centro, conozco esta longitud. Sé el peso, por lo tanto, conozco esa longitud, y además sé dónde actúa la fuerza pasiva. Conozco esa longitud, esas son las tres longitudes que entran. Perfecto. Y luego, me dice, ¿y qué otra cosa? Para llegar a eso, tengo que haber dibujado eso, y para eso es cuestión de dibujar ese ángulo, tener esa línea, tomar un punto, y conocido el punto, puedo con esta ecuación, tener aquello, luego dibujar eso, llegar al otro punto, ¿no? Y tengo el dibujo. Tú tienes que probar diferentes secciones. Entonces, tú te das algún punto ahí, y para ese punto, determinas una sección. Eso es todo. Tú te das uno, y pruebas varios puntos O. En el fondo, es decir, son varias de estas secciones las que vamos a probar. Es decir, vamos a darnos varios puntos O aquí, para obtener esa sección. ¿Qué otro método existe para hallar esa fuerza pasiva? Es más simple todavía. Esto de este de Kakuot, es el apellido de una persona, y Kersel, es el apellido de otra persona. Entonces, ellos dicen, miren, aquí hay una de esas superficies, la inclinación de la vertical en ese sentido, es ese ángulo, y la longitud de esa superficie no es H, H, la vertical es H, L, H, esa D. Y detrás aparece esa espiral logarítmica, entonces uno dice, ay, ya sé qué es eso, y esta superficie falla y todo. Entonces, estos autores se han pasado el trabajo de simplificar la vida. Entonces, uno dice, ah, menos mal, realmente ya me estaba asustando el tener que hacer eso. Entonces, se han pasado ese trabajo para esos casos, y han dicho, mire, vamos a hallar el Kp, aquí está el Kp, de este ángulo, de esta inclinación y del ángulo de flexión phi. Entonces, uno dice inicialmente, ahorita hay más, pero inicialmente es solo cuestión de conocer el ángulo phi y la inclinación. Entonces, si tiene una vertical, este ángulo theta es cero. Entonces, uno dice theta cero, representa esta línea. Y el ángulo phi, el famoso 30 grados, pongamos 30 grados. Entonces, uno mira aquí, dice 30 grados ahí, subo hasta encontrar este ángulo cero, y creo que da ese valor. Y ahí dice, ahora, muévase acá, aproximadamente, cuando uno hace su papelito y demás, Kp es 6.3. Si ustedes ven otro valor, no se preocupen, ¿no? Aquí, 6.3. Y uno dice, esto sí que estuvo más rápido que el método gráfico y tiene las mismas consideraciones. Y ahí está Kp. Y uno dice, bueno, ¿y de qué me va a servir el valor de Kp? ¿De qué me sirve el valor de Kp? Para esto, el valor de sigma pasivo es el Kp por gama por H, es grande. Entonces, hallado el Kp, multiplico por gama y por el HL este. Noten que no es el H, sino el HL, y se entiende qué es. Entonces, ahí tengo el esfuerzo pasivo detrás. Y arriba cero, a continuación, baja. Y dice, y a HL tercios, actúa el valor de P sub v inclinado de la perpendicular a un ángulo delta. Y ahí está el esfuerzo que puede haber detrás. Bien, específicamente en este método, dice que este valor de Kp viene dado para un valor delta sobre phi, delta, sé cuál es el delta, es la presión entre phi igual a 1. Entonces, hace rato no dije eso, pero ahora entiendo que es delta sobre phi igual a 1. Por lo tanto, el Kp del suelo tiene un factor de reducción comparado con el Kp de esta tabla. Y ese factor de reducción es r. Y dice, r es el factor de reducción para multiplicar al Kp que ha obtenido. Y ese r se lo encuentra en esta tabla, y es solo cuestión de hallar phi y el delta sobre phi. Si phi es 30 grados, y por decir algo, delta es, ¿cuánto podemos pensar? Déjenme poner un valor para que entendamos bien la tabla. Por ejemplo, 18 grados. Si delta es 18 grados dividido entre 30, es 0.6. Entonces dice delta entre phi, 0.6, aquí, y phi 30, entonces 30 grados con ese 0.6, el factor de reducción, 0.81. Y si el Kp me salió 6.3, el Kp de ese suelo no es 6.3, es 6.3 por 0.81. Eso es lo que dice el niño. Bien, entonces, en este método de Capuote-Carrisell, dice el PP, pensando en ese esfuerzo, igual que con la condición de Coulomb, no es nada más que un medio de gama por HL al cuadrado por Kp. Me acuerdo que es aquel. Y me dice, en la ecuación tantos, H1 es medido de la manera que se observa, o sea, no es lo horizontal, es la longitud de la superficie. Y para hallar Kp hay que hacer esto. Usar la gráfica para delta phi igual a 1, y luego, para delta sobre phi, hallar el valor de reducción, y hallar el Kp como el factor de reducción por el Kp que halló de la tabla, y ese es el Kp del suelo. Ese Kp entra ahí, multiplico por el HL por gama por un medio, y ese es el PP de Capuote-Carrisell. Entonces, por supuesto, uno agarra y después de ver este método y luego ver estos autores, uno le da ganas de encontrárselos en la calle y darles un buen abrazo, ¿no? Y así funciona normalmente la ingeniería. Un par de personas, puede ser el tesista de doctorado y el profesor, pero no tengo idea, pero normalmente es así, ¿no? Que han hecho una tesis y han determinado esta simple gráfica y asuntos solucionados. Detrás de estas gráficas, por supuesto, el probar todo esto de acá, y terminen eso. Entonces uno aprecia mucho que la gente haga esas cosas. Y luego, solo pensemos, no le demos mayor importancia, pero al igual que vimos en el capítulo 1, sobre los muros, sí, hemos hecho el cálculo ya de los esfuerzos y le agregamos una carga de ese estilo puntual o una carga uniformemente, linealmente distribuida o una carga uniformemente distribuida, sí, pues adicionalmente al esfuerzo produce un incremento. Y recuerdan que todas las ecuaciones del capítulo 2 tenían también una relación horizontal. Pues bueno, aquí estamos diciendo eso dependiendo la carga que se ponga, por ejemplo, esa de ahí y los ángulos que se manejen y las distancias a cierta profundidad vamos a nosotros a poder hallar los incrementos con ecuaciones de ese estilo que son muy, muy parecidas a las que hemos visto en el capítulo 1 de incremento de esfuerzo. No le demos mayor importancia solo decir que incrementos de esfuerzo laterales una vez que ya está todo el muro y ponemos carga encima, ¿cuánto ha incrementado la carga? Pues estas relaciones, esos valores vienen dados por estas ecuaciones. No hay problema. Y por último, digamos que a veces aparecen los libros que está al final de nuestro texto. Lo que yo hago es algunas zanjas, por ejemplo hago esta zanja y pongo una tubería. Es muy común uno ve en todo lado esto. Cada vez se intenta hacer menos zanjas y poner tuberías sin hacer la zanja, evidentemente, pero igual es muy común ver eso. Y para hacer una excavación de ese estilo a veces necesito entibado. Entonces ese entibado representa poner esos elementos de soporte y ejemplos de aquello de internet son estos. Es cuando uno ve aquí se dice se ha hecho la zanja y ahí se pone un pequeño muro pero tiene que estar arrastrado de esa manera. Nosotros normalmente vemos unos palos que van de un lado a otro y puede ser algo más grande como esto. Ahí se está haciendo una construcción más grande. Igual se ha activado y o sea se pone el muro adecuado y se pone estas estas de acá para mantener eso estable. Y uno dice ¿Qué ecuación utilizarían para dimensionar las fuerzas que hay aquí y el empuje que hay sobre estas fuerzas, sobre estas placas? Inicialmente es difícil de decidir esto más uno tendría a decir es activo tal vez pasivo por las fuerzas. Pero bueno, la respuesta después de que han dicho gracias por contestar y el resto ha obtenido realmente. La respuesta es ninguno de los métodos anteriores. En realidad cuando se deforma esto pues la deformación no es de un material rígido. Un material rígido debería deformarse aquí estable y podría deformarse así activo o hacia el otro lado pasivo. Pero no sucede eso. De hecho, cuando se deforma esto pues abajo la deformación es más grande que arriba dependiendo del momento en que pongamos eso. Por lo tanto, no es un caso que hayamos aprendido en este curso. ¿De acuerdo? No es un muro rígido. Acuérdense de eso. detrás hay otras formas de saber el esfuerzo que actúa ahí pero y que son estimados. Otra vez aparece la envolvente pero es una pariente de texto. No nos olvidamos o lo decimos no hemos llevado eso. Solo sé y por eso he puesto esas figuras para que se acuerden cómo se comportan los muros y que el esfuerzo que son que son los muros y que sea